Hola, buenas a todos. Vamos a volver con XCOM una vez más. Y como pudisteis ver, los que lo hayan visto en el último capítulo, voy a ir al cuartel... A Bill hemos cambiado el apodo porque Sombrita es una puta mierda. Así tal cual. Y bueno, al asalto, al asalto este alemán, le han puesto, no me di cuenta el otro día, cuando estuve editando el vídeo así que me di cuenta luego, que le han puesto también, era el último que le quedaba por poner el apodo, le han puesto Jerónimo, que como apodo está bastante mejor que todo el resto, yo creo. Esto es un poco mierdas, pero bueno. Cosas que tenía por hacer. Ah, mira, estoy investigando la armadura Arcángel, me parece, y vamos a poner satélites en ciertos sitios y cosas. Y se me acaba la solicitud de las pistolas. No sé si podré... Bueno, voy a comprobar el mercado gris. ¿Hay algo que pueda vender de verdad? No, no. No, esto no se puede vender, no está roto. No, creo que no hay nada, hay cosas sin investigar. No voy a, por ahora no voy a vender nada, que no sea obligatorio, aunque parezca que tenga muchas cosas de alguna cosa, por ejemplo del erio, creo que tenía 140 y pico. Luego, luego te falta el erio, o sea... De lo que empiezas a vender, luego seguro que te va a faltar, como siempre pasa. Entonces no voy a arriesgarme a vender nada por ahora. Supongo que voy a arriesgarme y voy a buscar actividad una vez, a ver si el satélite se lanza antes de que me invadan o algo. No falla, y claro, no tengo a todos mis soldados. Comandante, he estado siguiendo en el hologlobo varias abducciones que nos han comunicado. He fijado las coordenadas. Vosotros no tenéis miedo, vosotros tampoco, vosotros más o menos. Voy a ir a por esta, aunque... Esta Sudáfrica me da dinero. Lo cual ahora mismo me va haciendo falta. Cuatro científicos no está mal, pero las investigaciones que me faltan por hacer no son muchas. Y no me va a hacer falta mucha más velocidad para hacer esas investigaciones. Más científicos igual a más velocidad para desarrollar las cosas. Para investigarlas, quiero decir. Y aunque luego voy a tener que prestarle... Como voy a subir dos puntos de pánico, voy a tener que ir a la India seguro a quitarse el pánico. Pero por ahora me parece que voy a meterme con... Necesito pasta. Urgentemente. No queda otra. Voy a ver, a ver. Y como siempre, supongo que tendré que configurar mi equipo porque me han quitado... Tengo a tres en reposo. Un asalto, B, la camper y otros más. Bueno, no creo que haga de todas formas. Hice una recopilación de un montaje con B cuando subió de nivel y todo eso. Puede que a la gente cuando suba al máximo rango... Mierda, me acabo de dar cuenta de una cosa que tenía que haber hecho antes de configurar el equipo. Comprar la ventaja de... A ver. Ya he decidido que se me olvidaban cosas. Ahora iré a hacer la misión. Puedo salir de aquí y luego volver a entrar y no pasa absolutamente nada. Le doy aquí y vuelvo a la misión. Espero que haya puesto lo de mostrar el micrófono. Si no, no habréis visto nada. Mostrar el micrófono, mostrar el ratón. Perdón, se me va la pinza. Si me voy al cuartel, al homenaje no, a la Academia de Oficiales. Ahora tengo esto de aquí que es muy importante. Cuanto me des al rango de un soldado, más probable es que en lugar de morir sufre heridas críticas. Creo que esto en toda la serie no lo hemos llegado a ver nunca. Porque todo el mundo ha decidido, bueno, pues ya que me han disparado y me han quitado toda la vida, voy a morirme. Nadie se ha quedado nunca en ahí, que me muero y puedes con un médico levantarlo. O si en tres turnos no lo has podido levantar, sí que se muere. Pero te da una oportunidad de que la gente no se muera. Pues esto es importante, porque cuanto mayor... Es un número aleatorio, pero cuanto mayor sea el rango de la gente, que ya tienen bastante rango la gente, más probable es que no se mueran. Ahora la pregunta es, cuesta 275. Voy a conseguir 200 después de hacer esta misión, previsiblemente. Quiero ver si puedo vender cosas hasta llegar hasta 275 o hasta 75 para que después de la misión poder comprarlo. ¿Qué cosas yo creo que me voy a poder deshacer de ellos? Los drones no, porque necesito para desarrollar algo. El elerio ya digo que luego me va a faltar, pero creo que si vendo 5 tampoco me voy a morir. Y un par de estas. Ya que está, vamos a dejar los números redondicos que son mejores. Cada vez de cristalidad me sirvían para desarrollar las armaduras esas que eran de 4 puntos de vida, o sea, no voy a venderlas por ahora. Hombre delgado me hace falta para algo, yo creo que no. Creo, pero no tengo muchos. ¿De flotador? Joder, no sé qué cosas puedo deshacerme de ellas y cuáles no. Ya voy, no seas pesado. Cadáveres de sectoides, ya no me aparecen prácticamente cadáveres de sectoides. No me los puedo vender. ¿Puedo vender algo? ¿Un ordenador de a bordo? ¿Con dos cojones voy y lo vendo? No, no voy a hacer esa tontería. Creo que esta decisión la tomaré después. Aunque sea voy a vender estas 4 cosas que he puesto a vender. No me voy a arriesgar ahora, tendré que repasar a ver qué cosas son las que puedo hacer y cuáles no. Y luego ya vender. Al fin y al cabo, 275 no voy a sacar ahora mismo de dinero rascando ahí en el banco. O sea, rascando en el mercado gris. O sea que... Que me esperaré. Ah, me hacen elegir otra vez la misión por si me he equivocado. Ah, mira, eso está bien. Pero bueno, lo que iba a decir. Voy a cambiar de gente, voy a ver cuáles pongo y cuáles no y luego volvemos. Ahora nos vemos. Vale, eso es todo. Creo que ya tengo a la gente que voy a llevar para esta misión. Pues voy a probar algo distinto, como podréis ver seguramente a simple vista. Porque abulta más que la madre que le parió. En lugar de... No recuerdo cómo lo llevaba. Me falta poner un asalto. Voy a llevar nada más que un asalto a esta misión. A ver qué sale. Al fin y al cabo no tengo más asaltos, creo. Nadie me ha subido a asalto. Tenía un novato que podría subir. Pero ha dicho, voy a probar el robot que lo desarrollamos en el último capítulo. Y no lo he probado todavía. Al Goliath. Al Terminator este con ruedas. Que ojalá se les pudiera cambiar el nombre. Porque lo hubiera llamado algo así. Pero a estos no se les puede cambiar nada. Solo se pueden desmontar. Si me meto aquí solo puedo mandarlo a la mierda. Voy a llevarlo para probarlo. Y a lo mejor me lo rompen. Pero no pasa nada. Es un robot. No tiene alma. Un apoyo. Y como el segundo apoyo, pues el robot. A ver qué sale. Al fin y al cabo, aún no tengo lo de revivir a la gente. Con un apoyo me va a valer. Con una tía con botiquines supongo que me valdrá. Porque o se van a morir de una. O los podré curar de cinco de vida o algo así. O sea que está bien. Con tres botiquines está bien. Supongo. El pesado. Pues hay que volar algo por los aires. La francotirador. He cogido de reserva a otro de los dos. ¿Os acordáis la misión? Que llevé a dos tíos así me subían a salto. Y los dos volvieron francotiradores porque les dio envidia. Pues uno de ellos. Digo, no sé. Por llevar francotirador. Por llevar un par de francotiradores para cubrir mejor los flancos y todo eso. Pues este. Que no tendrá ninguna ventaja. Supongo que será... Sí. Disparo a la cabeza nada más que tiene. Es lo más genérico en cuanto a francotirador que te puedes echar a la cara. Así que bueno. Está aquí rellenando el hueco. Básicamente. A lo mejor casi podría poner al otro. Al novato. Al único novato que nos... Al único recluta que nos quedaba. Pero no. Digo, va. Esta misión vamos a hacerla un poco a lo burro. A ver qué sale. Y creo que ya. Me parece que antes estaba comentando algo mientras me... Me calla la boca el avión despegando. Que siempre tiene un volumen exagerado. Estaba comentando algo y no se lo he llegado a terminar de decir. Que ahora sí. Cuando la gente lleva el rango máximo. Creo que es coronel. Aunque ahora no me acuerdo. A lo mejor les cambio el mote. Porque es que los motes son un poco criminales. La mayoría de ellos. Nos dirigimos a Sudáfrica esta vez. Los apodos. Y tenemos que llegar pronto. Ah, y una de estas de carretera. Hemos recibido un comunicado local que indica actividad alienígena dentro de una importante zona metropolitana. Debemos llegar ahí y eliminar a todos los hostiles. En una de estas de carretera me salió una misión de rescatar a la gente. De rescatar a los... Que no maten a los humanos y todo eso. Pues tiré misiles contra los coches. No fue una buena idea. El equipo de intervención ha llegado a la zona. Solicitamos permiso para despegar. De acuerdo Big Sky. Strike 1 tiene permiso para atacar. Vale. ¿A quién voy a mover primero? Vamos a ver. Que esta misión... Me odio las misiones que salen rápido. Porque nunca hago nada luego en la base. Y estoy descentrado. A ver. Prim... Ah, bueno. No, no, no. Si tenemos que abrirnos paso primero con alguno va a ser el robot. Si lo que siempre que lo llevemos... Vamos, coche. Corre. Brum. Brum. Ajá. Porque si veo a la gente no me importa tener una posición mala al robot. Que le disparen a él todo lo que quieran. Bueno, es un robot. Bueno. Tenemos. Gente pesada, ¿no? Ellos sabrán. Se han puesto al lado de un taxi muy bonito. Que no me importaría volar por los aires si el ratón no empezara a salir loco. Van a sobrevivir al impacto. Hasta 6 de daño. Podríamos capturarlo después. Oye, tú estás esos gilipollas ya. Pero será posible. No es lo más preciso del mundo el ratón de este... En este juego. Me pasa solo a mí, no lo sé. Vamos a empezar haciendo esto. Y esos dos están muertos o están capturados. Ups. Están más muertos de lo que pensaba. ¿A quién le importa? Me hubiera llevado sus armas. Lo cual me vendría bien. Pero quería investigarlas. Vaya, pues... Vaya. Pensaba que no iban a morir. Se hizo daño. Más la explosión del coche, supongo. También contará daño extra. Ah, ¿qué se le va a hacer? Ellos sabrán por haber aparecido donde no les llaman. Bueno. Coche. ¿Qué hago contigo? ¿Te sigo moviendo? Mirá qué cantidad de vida tiene. Mirá nuestro pesado. Tiene dos de vida más que el pesado. Así de gratis. Sin hacer nada. Son buena unidad si te faltan gente. Y tiene el blindaje de kitina el pesado. Lo que pasa es que no tiene todo el rango que podría tener. Pero coño. Ni toda la armadura que podría tener. Pero joder. Que es una gran cantidad de vida el puto robot. ¿Dónde meto al... ¿Me carga este coche también? Vaya. Las explosiones siempre hacen más daño del que pienso. ¿Dónde meto al coche? Más pa'lante. A ver. Tiene mucha vida el coche. Lo más probable es que sobreviva. Voy a tirarlo pa'lante a lo loco. Quiero ver todo lo que pueda ver al principio y así ya situo mis tropas de verdad. Son otros dos. Tengo otro misil si lo quieren. Ay, qué lástima que no veas a esa gente. Qué lástima. Pero como... Me voy a poner aquí delante. Y vas a tener una línea recta. O tal vez no. Me voy a poner aquí. No disparo este turno. O tal vez sí. Si llego con la pistola. No te voy a decir que no. No. No llego con la pistola. La voy a dejar con guardia en la pistola. Por ahora. Y esa es mi camper de verdad. Y el camper acoplado es tú. Tú evidentemente tampoco verás una mierda. Pero te voy a poner aquí. Y para el turno que viene ya luego haces algo así eso. Ni siquiera los ve porque no tiene visión de equipo. Pero va. Agacha la cabeza. Con un poco de suerte se centrará en el robot. Que es lo que espero. Y tú vas a hacer la envolvente. O intentar hacer la envolvente. Si te dejo aquí. Como de lejos llegarán ellos. Para poder dispararte. Es una cobertura completa. Pero. Como de lejos llegarán ellos. No creo que vaya a ir a capturarlos ahora mismo. Así que no tengo prisa. La voy a dejar aquí. Y en el siguiente turno ya lo hago mejor. Guardia. Pero es un poco. Va a ser un poco tener mucha fe. En la humanidad. Joder. Me falta un. Hombre. Mira. Aquí no es mala posición del todo. Luego me van a flanquear en un segundo. Pero. Mientras me flanquean reciben unos cuantos disparos. Con un poco de suerte. A ver. ¿Qué van a hacer ellos? Dispararme desde su. Ah. Bueno. El robot al robot. Piu. Piu. Iban y fallan. Ya verás como le anda a algún coche por atrás. Y el coche va a explotar. No sea la primera vez. Ah. Bien. Esos disparos de reacción. Todos fallados. Ah. No. Todos fallados. No. Mira. Le he quedado tres de vida. Lo cual. Si se hubiera acercado un poco más. Estaría mejor. Porque ya que estoy. Capturo. Au. Deja el pazo al robot. Que no te ha hecho na. Con el asalto. ¿Hasta dónde llegaría corriendo? No. Lo suficiente para capturarlo. En un millón de años. Ya que tengo al coche aquí. Ahora venga. 47 de daño. Me tomas el pelo. O sea. 47% de acierto. Me tomas el pelo. Y ese menos todavía. ¿No? Bueno. Pero. Ya te digo. No me importa nada la seguridad del coche. Así que puedo hacer tranquilamente esto. Brum. Brum. Hola. Hasta 7 de daño. Quiero pegar. Bueno. Ya que he movido al coche ahí. O no. Aún puedo dejar el coche aquí en guardia. Yo lo llamo coche. Aunque sea un robot bicho raro. Vamos a ver. ¿Puedo llevarme la muerte con otro personaje que suba de nivel? Porque el coche no sube de nivel. Esa es la cosa. Tú no me importa la verdad que subas de nivel o no. Si te soy sincero. Puerto. Tenemos que centrarnos en otro que hay por ahí atrás. Estoy pensando en dejar la muerte a otro personaje. Y dejar al coche en guardia. Si quiere venir el otro bicho por ahí. Pues que le dispare el coche ya. El coche ahora mismo es mi recibe balas. No tenemos toda la puntería que deberíamos tener. Visión de equipo. Haz lo tuyo. 68% de acierto nada más. Vale. Voy a probar con esta. Y si le da paella. 50% de probabilidades. Evidentemente ha fallado. Tú. Nah. Voy a disparar con el robot. Dejar a esta mujer en guardia. Que tiene visión de equipo. Lo tomo por culo. Y ya. Ir a buscar al otro. Que no le veo todavía. Estaba detrás del coche este. Del camión hace un segundo. No puede haber sido muy lejos. Voy a tirar la cobertura completa con el asalto. El camper este. Es que sin visión de equipo. Los camper no hacen nada. Verlo moviendo ligeramente pa'lante. No mucho. No vaya a ser que. Que se mate. Y como he llegado hasta ahí. Ah. Ah. Algún disparo de esos a lo mejor. De esos fallados. La camper se nos flipa. Falla. Mierda. Voy a hacer un buen disparo. Claro que. Va. Va por mi robot. Que se. Que se. Que se. Que metan con el robot todo lo que quieran. Se lo hubiera dejado en guardia ahí. Hubiera recibido bastante. No se ha metido con el robot. Que interesante. Me cago en su. Será posible que. No llego a. A capturar. Creo que no llego a capturarle. Si me pongo ahí. Me gustaría mucho capturarle. Si te digo la verdad. Bueno. Ese tío está muerto ya. Ahora tenemos que decidir solamente como. Creo que vamos a matarle. Vamos a avanzar un poquito. Tiene que avanzar de un paso más. Pero. De hecho. Falla al darle con el ratón. Hasta seis de daño. Le hace ocho. Quería hacerle. Que la ha hecho crítico. Quería hacerle seis de daño. Y a ver si la podía capturar con esta. A ver si a lo mejor justo aquí. Como está encima de la línea de capturar. A lo mejor podía capturar. Que a veces se puede. No sé. Como lo calculan. El rango. Pero. A veces. Deja. A veces no. Quería ver si lo podía capturar. No. Tú no. No hagas lo que quieras hacer. Ponte un poco más pa'lante. A ver. Vamos a tener que empezar a. Voy a mover el. No. Ahora mismo el coche. Voy a posicionar a la gente primero. Y a dejar en guardia los que puede. Luego moveré al coche. Esta posición es una mierda. Lo malo es que no tengo buenas posiciones ahora mismo. Voy a mover al coche. Aunque sea hasta el rango del que aún puede recular. O quedarse en guardia. O disparar. ¡Ay, Dios! Me acabas de anunciar el ciberdisco. Ya lo matamos en una misión. Te aviso, eh. Los ciberdiscos tienen un cojón de vida. Tú, si te pones a dispararle, ¿qué harías? Entiendo. Vamos a ver. Si reculo con... Voy a recular con el coche. Que podría cargarme a su bicho de ahí. El bicho se repara y también anda un poco por culo. Voy a recular con el coche y cuando venga ya le disparamos todos juntos. Porque si ahora mismo se pone a atacar al coche, no tengo a la gente bien posicionada para hacer nada tampoco. O sea que estaría haciendo que quiten vida al coche un poco porque sí. Vamos a quedarnos en guardia que hace como un montón de años que no me quedo en guardia en ninguna parte. Con esta creo que ya no puedo caer... Ah, no. Sí que me puedo caer en guardia. Entonces quédate. El otro campero desde aquí no va a ver una puta mierda, así que... Ah, no. Este es el camper de mierda. Esta es la camper guay. Vale. Me he equivocado. Vale, le quitamos 6 de vida. No, está bastante frito. Le quedan 10 de vida nada más. Ahora, se mueven bastante. Y tienen mucho más rango del que esperaba. O del que recordaba. Ah. Pensaba que iba a tirar granada. Es lo que me estaba preocupando. Vamos a ver. No podemos capturarle. Yo creo que vamos a acabar con su sufrimiento ya. Cuanto antes mejor. Y un... Con las armas ya chetas y armaduras buenas. La verdad es que el juego cambia bastante. Pero es un puto ciberdisco así. Ah, es la polla. Es la hostia. Dos disparos ha muerto. O sea que es un poco injusto para los alienígenas ahora. Luego empiezan a sacarte cosas más chetas. Pero después del ciberdisco... Solamente creo que saca dos unidades más. Creo que solamente hay dos unidades que no hemos visto todavía. Sí, están chetas. Y la verdad es que joden bastante. Pero la diferencia ya no es tanta, tanta. Cuando llegas a cierto nivel en el juego... Ya empieza a cambiar bastante la cosita. Bueno, sigamos avanzando. A ver qué más nos tira. Vamos a ir avanzando con la gente. Por cierto. El coche. Vamos a mandarlo a explorar. Ah, falta el robotito. Eh, verdad. Y tú deberías recargar en algún momento de tu vida. Pero por ahora quédate en guardia y luego es en el siguiente turno. Y tú... No creo que mates a nadie, pero ya te digo. Estás de repuesto. Si no matas a nadie es culpa tuya. Voy a mandarlo por aquí, por ejemplo. Y a ver qué hace. Es un robotillo de mierda. No es que me dé mucho miedo. Creo que te quitaba doces o algo así. Te estás flipando tú ya un poco, ¿no? Pero camper cheto es una cosa que me agrada. Es que los campers están chetos en este juego. Subirle de nivel es una cosa que estaría bien. Pero vamos a ver. ¿Quién más queremos que suba de nivel? Nuestro tocho. No recibe muchas más cosas. Mejores. Nuestra estatía me gustaría que subiera de nivel. El problema que tengo aquí es... ¿Es el último alien que nos queda o no? Aún queda un poquillo de puente. Aún puede haber alguien. Dudo que haya nadie más, pero por si acaso... Ese coche va a explotar. Rodea... ¡Ajá! Con que tenemos... ¡Ajá! Vale. ¿Ves? Ahora ya no me atiro. Ahora ya no me atiro. A ver si tú te vas a quedar en guardia ahí. Vamos. La camper va a matar al bicho de mierda que no le importa absolutamente a nadie. Para que el resto de la gente pueda matar a la gente que sí que es importante. O también la podrías haber dejado en guardia. Tal vez la tendrías que haber dejado en guardia. Como tiene visión de equipo hubiera visto a la gente más importante al moverse. Tú vas a quedarte, por ejemplo, aquí. Te vas a quedar en guardia. Tú vas a seguir avanzando. Porque si no escopeteas a la gente en la cara no hacemos nada. Ahí está. ¿Esto va a explotar? Porque eso está prendido fuego porque le dispararon algo... Algo cheto le dispararon que explotó. Pero si no está prendido fuego el motor no debería explotar el coche. Esa es la idea. Vamos, por lo menos. Voy a dejar esta aquí y luego ya más adelante que dispare la gente. Nuestra asalto también tiene lo de que cuando se acerca mucho la gente le dispara automáticamente. O sea que eso es bueno. Y tú te voy a dejar en esta puerta. Espero que esto no explote. Y en el siguiente turno te uso. Si veo que tal. Si veo que hace falta de verdad. Pero son dos nada más. Tampoco es mucho. Ni siquiera han hecho nada en... Joder, esta tía reclama a mi atención. De verdad que quiere subir, por Dios. Pero es que mira. Luego no están... Estancia. Luego no están chetas las campers, ¿sabes? Atención. Los campers en este juego están chetas. Voy a intentar matarlos con otra gente. Solamente por respeto al equipo, ¿vale? Porque ya se estás haciendo tú demasiado. Ya estás chupando mucha cámara. Creo que tiene la ventaja de que son campers y las campers están chetas. Oye, ¿no había dejado al robot en guardia? ¿Por qué no ha disparado a ese? Va. Dispárale un poco. Si lo matas, pues para ti ir a muerte. Y si fallas con un patán, pues le doy la muerte a la otra, ¿sabes? Que a mí no me importa. La pregunta es, ¿podría matar con el asalto? Que tiene también una cantidad interesante de vida, ¿no? Con el puesto... Ah, tenía la bonificación de armadura pesada. Era igual a bueno. O sea, que ahora tiene más vida extra o algo más extra tenía por subir de nivel. Si corro y disparo y mato a ese tío, lo cual es muy probable que ocurra. Tiene 4 de vida. ¿Quieres correr y qué quieres? Ya era hora. El otro... Lo voy a hacer de todas formas, o sea, voy a disparar. ¿Al otro 50% nada más? Joder. Hay como dos cuadros de diferencia. Vale. Voy a dispararle. Llegará la camper a ver al otro. No llega... Ah, no. Tú no eres la camper. ¿Dónde coño está? Es que mira, ¿dónde está, sabes? Ah, mira. Ahora no he llegado a verlo. No pasa nada. Estaba todo planeado. Porque tengo al robot también ahí. ¿Quién sí que llega a verlo? ¿Hay alguien que sí que llegue a verlo? ¿No lo ves? Tío, de verdad es que sin visión de equipo los camper no valen nada. Pero es lo segundo que le dan. ¿Me vais a hacer darle la muerte al robot, de verdad? Vamos a ver si podemos apurar un poco. No lo llega a ver. Ah, tendremos que dar la muerte al robot, supongo. Voy a dejarla en guardia, por si acaso. Tú también, porque no vales para nada. Ah, pues que lo haga el robot, ¿sabes? Que se las lleve las muertes el robot. Venga, se las ha ganado. Que se ha ido para adelante, no hay que recibir balas. Otra que nos apuntamos. Y ya está. Los robots molan. Lo que pasa es que, claro, no los quiero llevar tampoco mucho a las misiones. Porque no suben de nivel. Los robots no suben de nivel. Aunque ahora que lo dicen no estoy muy seguro. Es que creo que no me ha sobrevivido un robot mucho más de dos misiones. Porque los tiro a lo suicida. Pero creo que no suben de nivel. Sería curioso ver a un robot subir de nivel. Son robots. Pero claro, ya están chetos de por sí. Y puedes crearlos en masa. Y no pasa absolutamente nada. Dos días dañado, eso no es nada. Lo reparo en un momentico. Y el camper. Tú te has quedado... ¿Has abatido a uno? ¿A quién? No sea en esta misión, vamos. Bueno, la anda ya a visión de equipo. Bueno, vista de pelotón. Yo le llamo visión de equipo porque no me acuerdo el nombre de verdad como esperamos. Que sí, se entiende. Pues eso, que está bien. Sube de nivel. Pero que la siguiente misión, si no es dentro de cuatro días o menos, no te voy a llevar. Tenlo claro. Eso está claro, ¿no? Tengo que empezar a capturar más gente. Ya que voy sobrado. Te voy a capturar más gente. El pánico en Asia va a ser luego una risa de controlar. Porque se me han plantado de repente... Ah, y en Estados Unidos también. Joder, que cobarde son a veces, macho. Y en México. Y en Canadá. Pero, ¿qué ha pasado ahí? Fue cuando los ovnis que no capturamos, ¿verdad? Me parece. Tengo que ir a esa zona. Tengo que prestar atención. Vuelvo a tener bastantes zonas con bastante pánico. Eso es malo. Es que solo poder ir a un sitio y te dan dos de pánico extra en todos lados, menos al que has ido, es una putada. Pero necesitaba ese dinero. Las cosas como son. Bueno. Nos vemos en el próximo capítulo. Donde probablemente mate más alienígenas o viceversa. Hasta luego.